Carretas, cañeras, cruza la laguna El niño a la luna le da su cantar Y en los valles retumba mi carta Canta con la záfara todo Tucumán Y en los valles retumba mi carta Canta con la záfara todo Tucumán La noche en sus ojos, también en su boca Yo traigo la copla de la caña velar De la luna que alumbra en su boca Cuando se le antoja de noche a lumbar De la luna que alumbra en su boca Cuando se le antoja de noche a lumbar Yo le alabí rancho a los caña velar Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Se van las carretas subiendo el camino Pensando en el ruido de su traquetear Como el brillo de la luna en su boca Yo canto la copla de la caña velar Como el brillo de la luna en su boca Yo canto la copla de la caña velar Amores de santa, cosecha la santa La niña se alaca para enamorar Que tan solo un decirse le antoja Después de su boca, nadie te aquerra Que tan solo un decirse le antoja Después de su boca, nadie te aquerra Yo le alabí rancho a los caña velar Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Con poquita cosa se ha de conformar